Yo voy a ganar, voy a tener más likes. ¿Ya viste la foto que subió Maru hoy? Está de super like. Ahora mismo le voy a dar me gusta. Ya llegamos, Paulina. Que te vaya bien. Gracias. Maru se está ganando un concurso, pero de calle, Paulina. Pero tranquila, ¿de qué hablas? ¿Qué, no has visto la foto que Maru subió hoy? Ya lleva casi 100 likes. Mira. No puedo creerlo, Maru es una tramposa. Es una minifalda. No, 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 pero me voy a ir. Vente, vamos. Tu foto está rozando con la de Paulina. Ella casi no ha pedido likes, tú ya llevas casi 100. Y contame. Eres una tramposa, Maru. Se suponía que nada más íbamos a subir los selfies como siempre y nunca dijimos que usaríamos minifalda. Tampoco dijimos que no podíamos usarlas. Pues yo mañana voy a ser mucho más atrevida que tú. Ay, pues me parece perfecto que quieras jugar así, porque no se trata de que ganes solo la más bonita, sino la más atrevida. Y esa soy yo. Pues no estés tan segura, porque yo te voy a ganar a ti. Vamos a ver quién es la más atrevida de las dos y quién gana más likes. Ahora sí, voy a compartir esta foto y no nada más la voy a poner en mi perfil, sino que le voy a decir a mis amigos que la compartan en sus muros y así mucha más gente la va a ver y me van a dar más likes. La foto que subiste hoy está de lujo, Paulina. Ojalá hubiera manera de ponerle doble like. A mí la verdad me gustan más las selfies que te tomabas antes, sin decirte de esa manera. No se trata de que nada más te guste a ti, Arturo. Así Paulina no va a ganar el concurso. Aparte, ella sabe lo que hace. Su foto ya está cerca de 200 likes. Sí, porque la están compartiendo en muchos muros y así la está viendo mucha más gente. Es lo mismo que vamos a hacer nosotras. Compartirlo en nuestros muros. ¿O no, amigas? Claro. Tuviste que copiarme para ganar más likes. No sabía que tuvieras la exclusividad para vestirte de cierta manera. Pues, haciendo el conté de likes, Paulina te está ganando, Maru. Pero la competencia todavía no se acaba hasta que yo la gane. No, Maru. Se va a acabar cuando yo sea la ganadora porque yo te voy a ganar a ti. Vámonos. Ay, me encanta. ¿Ves, Maru? Cómo tu madre tenía razón. La que no enseña no vende, mijita. Ay, Paulina nos copió una estrategia, pero que ni crea que nos vamos a dejar vencer. Ay, ya estoy lista para derrotarla, mamá. Eso. ¿No crees que mi selfie les va a gustar a todos? Ay, por supuesto que a todos les va a gustar el cabello así. Sí, sí, sí. Eso. ¡Uy! Super fácil, ¿no? Y sabes que no solo les voy a pedir que la compartan en sus muros ahorita que la suba, sino que además les voy a poner que entre más likes, menos ropa. Haces bien en motivarlos, Maru. Muy bien. Me encantó. Venga. Mientras más no me gusta, menos ropa. Ya les eché el ojo a estas dos. Cualquiera de ellas está perfecta. Ya estoy lista, Sobreida. Tómame la foto. No creo que debas tomarte la foto así, sin nada. Tengo que ganarle ventaja a Paulina y yo de una vez voy a enseñar todo para ganar. Pero no deberías demostrar todo, vas a acabar con la expectativa. Mira, mejor solamente tápate un pedacito de la bubí para que así sigas motivando los likes. El chiste es no enseñar todo y mantenerlos prendidos. Tienes razón. Hay que dar una probadita, pero no todo el bocado. Exacto. Así, así, así. Ay, con esta foto te estás coronando como la reina de la secundaria. Dando los likes de las últimas fotografías subidas por las candidatas... No, 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 pero no es justo. Yo ya no pude subir la última foto por culpa de mi mamá. Ay, qué lástima, Paulina. La maestra nos dio esta última semana para ponernos de acuerdo y elegir a la candidata. Bueno, y por mayoría de likes, la ganadora es... ¿Quién? 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 La ganadora es... ¡Maro! Buenas tardes, don Isidro. Buenas tardes, niña Maru. Qué contenta es el día de hoy. Es la alegría de la victoria, don Isidro. Nos vemos. Ay, señor, discúlpeme, no lo vi, soy una tonta. No, no digas eso. Discúlpame tú a mí, yo soy el que debió de haberte visto, pero soy ciego. Lo siento. Estoy extraviado. Mi ferroguía se me perdió y sin él no puedo regresar a mi casa. Pues si quiere puede darme el teléfono de algún familiar y le hablamos de mi celular para que venga por usted. Es que no me sé ningún número de memoria. Ya, como mi perro siempre es mi compañía, pues no me prevengo. ¿Tú me podrías llevar? Mira, no teníamos mucho de haber salido cuando se me extravió mi perro. No debimos de habernos alejado mucho. Tengo que llegar a mi casa. Yo sé que es una gran molestia, pero mi familia te lo va a agradecer mucho si me haces este favor. Tú me vas diciendo en nombre de las calles y yo te digo por dónde nos vayamos. ¿No se puede haber salido mucho? No. Está bien, señor. Vamos. Permítame. Con cuidado, hay un escalón. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir un último favor? ¿Me podrías dejar en el sofá? Vamos. Con cuidado, aquí hay un escalón. Sí, gracias. Bueno, aquí está ya el sofá. Pues, yo ya me voy. ¿Cómo vas a salir de aquí? ¡Usted no está ciego! Afortunadamente, porque así pude verte e imaginarme este momento. Sobre todo después de tu última foto. ¿De qué está hablando? De la fotografía donde apareces casi desnuda. ¡Ay, está loco! ¡Suélteme y déjeme ir! ¡No! ¡Suélteme! ¿Qué le pasa? Tú no vas a salir de aquí. Vas a ser mi esclava sexual todo el tiempo que yo quiera. ¿Me oíste? Ay, amiga, no puedo dejar de pensar en ti. Aunque solo peleábamos en los últimos días, por culpa de la competencia, somos amigas. Hemos compartido muchas cosas y te quiero mucho. ¿Dónde estás, amiga? Espero que estés bien. Por favor, Virgen de Guadalupe, te pido que mi amiga aparezca. No competíamos con mala intención, pero no vimos el peligro en el que nos pusimos al exponernos con esas fotografías en la página social. Te suplico, Morinita, que Malo regrese viva, para que entre las dos nos ayudemos a olvidar esta dura prueba que nos dejó querer ser mis likes. ¡Policía! Tranquilas, tranquilas. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ese buitre no va a volver a lastimarlas con sus garras. Tranquiles. ¡Quítale las cadenas! Tranquilas, tranquila. Hija, ¿estás bien? Dime que estás bien. ¿Qué te pasó? Estaba tan preocupada por ti, mi amor. Sí, mamá, me atendieron en la ambulancia que me trajo. El clorofor no me hizo mucho efecto, solo me atontó. Ay, mi amor, qué bueno que estás bien. Hija. Ay, qué bendición poderte tocar, abrazar, besarte. Mi niña. Ese hombre me lastimó, mamá, me violó. No, 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 Jorge. No pienses en eso, eso ya se terminó. Ya nadie te va a hacer daño. Empezando por mí. Mi niña, yo fui la que te... La que te orilló a pasar por esa desgracia, por mis malos consejos. Y... Debí procurarte, cuidarte. Y no exponerte como lo hice. Perdóname, mi vida, perdóname. Claro que te perdono, mamá. La sostenemos mucho. ¿De qué aprender sobre esta pesadilla que ya se acabó? Gracias por rescatarme, agente. Es a tu amiga a quien debes agradecer. Ella fue la que nos ayudó a salvarte. Le colocamos un micrófono oculto para poder monitorear lo que pasaba y así poder rescatarte. Arriesgó su vida salvando la tuya. Muchas gracias, amiga. De nada. Somos amigas. Y me da mucho gusto volver a verte. ¡Gracias!